Los reportes de montachoques en supermercados han ido en aumento, pues en menos de 24 horas incrementaron de 7 a 12. Por este motivo, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, dijo a El Universal que este delito penalmente está clasificado como robo a transeúnte sin violencia. Asimismo, compartió recomendaciones para evitar ser víctima de este asalto. Esta modalidad también es conocida en el transporte público como dos de basto, que consiste en que los delincuentes introducen su mano en las pertenencias de las víctimas para robarlas, aspecto que dijo no es nuevo. Las víctimas principales son mujeres mayores de 55 años que van solas, o bien aquellas que van con más de dos niños. El 80% de los casos reportados son mujeres víctimas de esta modalidad. Estemos pendientes de que existe esta situación y que eventualmente hay personas que se quieren aprovechar de ella. Asumamos que existe esa condición. Y tercero, siempre podemos hacer algo al respecto. Podemos denunciar, podemos protegernos y podemos decirles a otras personas cuídense mucho, tengan cuidado. Si prevenimos, resolvemos el 95% del problema. Asimismo, a este medio agregó que las bolsas tampoco vayan dentro de los carritos o colgadas a un costado. No llevar demasiados niños a los supermercados que puedan distraer. Pues eso es lo que buscan las células que se dedican a este delito. En caso de ser víctima, Guerrero Chiprés mencionó que de ser posible se pide el video al establecimiento para interponer la denuncia. Según las pláticas que el Consejo Ciudadano ha sostenido con cámaras de comercio, la petición de los videos puede variar según las políticas de la empresa, pero que en su mayoría pueden ser solicitadas. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal. El Universal y suscríbete a nuestro canal. El Universal y suscríbete a nuestro canal.